Vamos a desgranar el programa que presenta EH Bildu a Juntas Generales, pero antes, déjeme que me refiera al tema del día, de los últimos cinco días, desde que COVID realizó la denuncia de las listas electorales de EH Bildu. Esta mañana ha habido un cambio y su partido ha anunciado, ha rectificado, retirando a estas siete personas con delitos de sangre de las listas electorales. Le pregunto por su opinión. Bueno, pues yo creo que nos toca reconocer y poner en valor el esfuerzo, y además yo diría incluso que el esfuerzo histórico por parte de EH Bildu, y además de todas las personas que participamos en EH Bildu, en esa búsqueda de un futuro normalizado, en paz y sobre todo en convivencia entre todas y todas. Desde luego yo creo que cada paso que hemos dado desde EH Bildu ha demostrado nuestro compromiso por la paz y por la convivencia, y yo creo que además en eso seguimos y el paso de hoy en esa dirección va, mirar al futuro y no caer en polémicas que no nos llevan a ningún lado, que nos ponen mirando hacia atrás. No, en eso no vamos a entrar, vamos a seguir mirando al futuro. Pero si eso es así, ¿por qué se ha tardado cinco días en tomar la decisión? Yo creo que, además insisto, creo que a EH Bildu se le deben reconocer también los pasos dados, y el paso de hoy ha sido uno más. Se ha recorrido mucho camino, efectivamente queda mucho por hacer, pero bueno, apelo además a la responsabilidad de todos y todas, a preocuparnos realmente de las cosas a las que la gente le está preocupando, y desde luego no vamos a caer en polémicas salpicadas además, y de manera interesada por la ultraderecha, y bueno, algunas veces también que algunos partidos de aquí también la hacen suya. Por lo tanto, nosotras y nosotros seguiremos viendo al futuro, seguiremos trabajando por la paz, por los derechos humanos, en el respeto absoluto a las víctimas, y ese es mi compromiso. Bueno, hablamos ahora del programa, miramos a lo que ustedes prometen o proponen para las Juntas Generales, y vamos a referirnos en primer lugar a la reforma fiscal, porque eso es la primera tarea seguramente a la que se va a tener que enfrentar las próximas Juntas Generales. Hay una reforma pendiente, no sé cuál es la posición de EH Bildu al respecto. ¿Hay que subir impuestos? Yo creo que EH Bildu lo ha dicho por activa y por pasiva, hay que hacer una reforma fiscal, además buscando un sistema que sea más justo para todos y para todas, además un sistema que equilibre las rentas de las personas que menos tienen, bueno, pues frente a esas empresas que a día de hoy están teniendo beneficios en esta situación tan complicada a veces. Nosotros y nosotras planteamos un sistema más justo, sin ninguna duda, y desde luego no hacemos nuestra la reforma fiscal pactada, por cierto, entre PNV y PSE, bueno, pues con el Partido Popular. Por lo tanto, nuestro balance es negativo a este sistema fiscal, y además planteábamos hace pocas semanas, bueno, implementar impuestos a esas grandes energéticas, a esas grandes bancas, bueno, pues que tienen beneficios extraordinarios en esta situación a veces también tan extraordinaria, pero en el sentido contrario, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues nosotras vamos a seguir en ese sentido. De incrementar, si le entiendo bien, los impuestos solamente a esas empresas. Solamente a los beneficios de esas empresas. A los beneficios de esas empresas. Claro, claro. Estamos en una situación muy complicada en la que los beneficios a mí se me hace difícil hasta ponerle ceros a la derecha de lo que tienen y de lo que están ganando, y yo creo que no es un momento en el que la gente puede llegar a final de mes, no podemos hacer la compra, no se puede pagar la factura de la luz, es tan complicado, bueno, pues llegar y llenar incluso el depósito, ¿no? Entonces, bueno, pues entendemos que esos beneficios son obscenos a veces, y bueno, y tienen que aportar. Tenemos que apelar a la responsabilidad fiscal en este caso para que las empresas aporten, porque también de ellas depende que los servicios públicos se puedan mantener. Ustedes han propuesto, creo, una mesa socioeconómica, con la participación de instituciones, de asociaciones empresariales, de sindicatos, para una reflexión y analizar hacia qué modelo industrial puede caminar en Alaba. Y no olvidemos que Alaba es la provincia más industrial, un 30% de nuestro PIB procede de la industria. Efectivamente. Creemos que estamos en una situación socioeconómica bastante complicada, por lo tanto, yo creo que la aportación en la parte sindical, económica y social de todos los agentes es necesaria. En ese sentido, hay que hacer una transición socioeconómica y hay que ver que la economía de este territorio, que efectivamente es industrial, se basa sobre todo en dos pilares, ¿no? Por una parte en la automoción y por otra parte en la zona de Iaraldea, con el tema de la producción de tubos. Dos sectores a día de hoy muy dependientes con el exterior y, en cierta medida, vulnerables. Por lo tanto, entendemos que hay que abordar esa transición socioeconómica, hay que diversificar la producción, las producciones, y desde luego hay que poner en valor, por ejemplo, se me ocurren los 88 polígonos industriales que tenemos en el territorio, que están o en desuso o vacíos, ¿no? Yo creo que tenemos muchas oportunidades. 88. Sí, exactamente, 88 parece mentira, pero hay. Y entonces creo que tenemos muchas oportunidades, ahora es un territorio absolutamente de oportunidad de hacer cosas, pero hay que diversificar, y hay que diversificar, y bueno, desde luego hay que tener en cuenta la tecnología, claro. Hablábamos de impuestos y usted hacía referencia, lógicamente, a que de ello dependen los servicios que presten las administraciones, en este caso la diputación y el bienestar social o el sistema de cuidados, que es un poco a lo que vamos evolucionando, es parte de sus principales competencias. ¿Esto cómo lo hacemos? Sabemos que ahora mismo de cada 5 euros recaudados, 2 van a este objetivo. Para que haya más, además vamos a tener que invertir más, necesitamos más ingresos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo que hemos estado viviendo en los últimos años, yo creo que es en cierta medida una decisión por privatizar el sistema de cuidados, y nos parece además algo totalmente irresponsable. Fíjate, de las 4.300 plazas de residencias que hay en el territorio, solamente el 14% son públicas. Entendemos que eso hay que revertirlo. Se está desmantelando, por ejemplo, la residencia de San Prudencio, bueno, pues una joya de la corona en el territorio, y desde luego nosotros y nosotras planteamos que hay que poner encima de la mesa un plan para crear plazas públicas, y bueno, para garantizar servicios de calidad, y desde luego, como no, bueno, pues condiciones laborales dignas también para las personas que cuidan, ¿no? Tenemos, fíjate, en las residencias privadas hay más de mil mujeres, porque por cierto está muy feminizado ese terreno, ese sector, bueno, pues en un convenio justo. Por lo tanto, no solamente hay que garantizar los cuidados y que las personas cuidadas tengan unas condiciones de vida dignas, sino también las personas que cuidan, bueno, pues que por lo menos tengan un convenio y unas condiciones laborales también dignas. Quienes hablan de concierto, de plazas, de concertar plazas en residencias, abogan por la eficiencia y también por el dinero, porque resulta más barato, si podemos hablar así, o es menos gravoso que el construir o el tener residencias públicas, y que todo el sistema sea público. Me lleva a preguntarle, ¿lo podemos pagar? Mira, en principio lo primero que hay que decir es que concertar plazas, bueno, justo sí, nos decían que han creado plazas, y Arabarren, por ejemplo, que es la residencia que sí se llama, bueno, pues no es una residencia pública, son plazas concertadas. Y fíjate, cuando se habla de lo que nos cuesta el dinero, tenemos dos ejemplos muy curiosos, como es la residencia del Acua y la residencia de Bechuco, que fueron dos residencias, que bueno, que son dos experimentos que han demostrado con el paso de los años que se han ido 70 millones de euros en un experimento que desde luego ha sido privado, ¿no? Entonces entendemos que hay que darle la vuelta, nosotros hace pocas semanas presentábamos la posibilidad de la residencia de Arizna Barra, ¿no? Una residencia pública con gestión privada, algo que no entendemos, y es verdad, sabemos que es difícil darle la vuelta a todo el sistema, por eso entendemos que, por ejemplo, la residencia de Arizna Barra nos podría servir, bueno, pues para ir en esa transición hacia ese sistema público, porque es la única manera de poder garantizar a todo el mundo que pueda acceder a una residencia pública de manera, bueno, pues de manera justa, ¿no? Porque las residencias, o sea, porque las plazas privadas, bueno, pues es lo que tiene, que al final acceder es muy complicado, ¿no? ¿Rechaza ya Tevildú el concierto en todos los casos? Nosotros planteamos que hay que hacer una, además, para nosotros la concertación es una especie de hilo hacia la publicación, por eso pedimos, y desde luego nos han negado una y otra vez, poner encima de la mesa una norma foral de concertación, ¿no? Donde se pongan las condiciones de esa concertación, donde se pongan las condiciones de las personas que trabajan ahí y también donde se garanticen los cuidados y de manera digna las personas que viven ahí. En ese sentido, para nosotros la concertación es el paso previo a la publicación. Hablemos ahora de equilibrio territorial. En un territorio como el nuestro, una provincia como la nuestra, Álava, en la que prácticamente Vitoria es el 80%, tenemos grandes equilibrios con nuestros pueblos, una población, además, envejecida en muchas zonas del territorio, se quejan de falta de servicios. ¿Ustedes qué propuestas les lanzan? Pues, mira, es una preocupación que, además, la llevamos dando vueltas muchos años y, además, hemos presentado bastantes iniciativas en ese sentido, porque el peso que tiene Áraba o que tiene Gasteiz o Vitoria en el territorio, pues es muy alto, ¿no? Nos parece que vivir en el medio rural no tiene que ser militar en el medio rural, tiene que ser tener acceso exactamente igual a los servicios que tiene una persona que vive en el centro de Gasteiz y, en ese sentido, pues entendemos que el acceso a la vivienda, al transporte, a la sanidad, ¿no? Estas semanas vivíamos una huelga de las personas, de los sanitarios, que trabajan en el territorio y en el medio rural, ¿no? Yo creo que hay que hacer frente a ese desequilibrio porque, si no, nos enfrentamos a una despoblación muy fuerte, además, muy rápida, de los pueblos, sobre todo en la zona sur del territorio, ¿no? Pues hablamos de Añana, hablamos de Mendialdea, Treviño también, y, aunque nos parezca mentira, incluso en Rijo Alavesa. Presentábamos hace pocas semanas, además, traíamos a una persona del Parlamento escocés para que nos dijera cuál podía ser la fórmula, ¿no?, para revertir esa despoblación y, bueno, planteamos una agencia de revitalización del medio rural y yo creo que por ahí puede ir la cosa. Fíjese que ayer, que era el Día del Mundo Rural, además, el 15 de mayo, tenía ocasión de hablar con ellos y a mí me llamaba la atención que una de las reivindicaciones, y sobre todo de los jóvenes, era la falta de vivienda. Y pensando en el medio rural, a mí me parecía ilógico, hay mucha gente que se ha marchado, tiene que haber vivienda disponible y resulta que no. Claro, lo que falta igual no es vivienda, lo que falta es acceso a la vivienda. Claro, hay mucha vivienda y, además, en el territorio hay muchas viviendas y muchas viviendas grandes y seguramente vacías, pero el acceso está muy, muy complicado. Y la gente joven, pues lo que dices, vivir en un pueblo te tiene que dar más cosas aparte de la vivienda. Tienes que tener educación, tienes que tener trabajo y tienes que tener capacidad de moverte, ¿no?, porque al final... Servicios y transporte. Eso es. Entonces yo creo que el desequilibrio ese existe, hay que darle la vuelta y para eso yo creo que además tenemos que meterlo, iba a decir, como mojar el resto de áreas y meter de manera horizontal la necesidad esa de ruralizar un poco también las normas y, bueno, y socializarlo, ¿no? Hablemos ahora de energías justo. Hace unos pocos días conocimos esa aprobación inicial del plan territorial sectorial que viene o que tiene la intención de ordenar un poco el campo de juego. Lo que pasa es que aquí se ha echado la pelota a rodar antes de que tuviéramos las reglas del partido. No sé ahora mismo, no sé cómo lo ve EH Bildu y con qué tipo de política de energías renovables, que está claro que tenemos que ponerlas en marcha, ¿están ustedes de acuerdo con qué? Sí, hay que hacer frente al cambio climático y también a la transición energética. Es verdad, esta semana presentaban el PTS un plan territorial que, bueno, que llega muy tarde porque mientras ha llegado han seguido colando proyectos, bueno, pues eólicos y también fotovoltaicos. Aquí al lado de Gastís, por ejemplo, estamos hablando de uno, de casi 350 hectáreas de placas solares en tierras de alto valor estratégico. Por lo tanto, nuestra apuesta no es esa, nuestra apuesta es planificar. Además, lo basamos en tres pilares. Por un lado, hay que reducir el consumo de energía, tenemos que ser sinceros y hay que hacerlo. Por otro lado, más eficientes energéticamente. Y en la tercera, bueno, pues hay que implantar energías renovables, todos estamos de acuerdo en eso, pero hay que hacerlo de una manera ordenada, hay que hacer de una manera planificada y desde luego yo creo que tenemos que democratizar la energía no solamente para producirla, sino también para consumirla. Y, cómo no, respetando el entorno y respetando la biodiversidad y el territorio que tenemos. Pues Eva López de Arroyave, candidata de H. Bildu a Juntas Generales, gracias por acercarse hasta una cero, Victoria. Gracias a ti.